el sistema esperando para dejar la víbora chillando desde su trinchera al querido Eric Gutiérrez, analista, director de Sin Línea MX, y gran amigo miembro de esta familia sin censura, querido Eric, ¿Cómo cómo andas? Te mando un abrazo. Mi hermano, ¿Cómo estás? Qué qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Pues viendo el traca traca, el desmadrecito que se cargan, pero la oposición parece que no entiende a la gente de abajo, el respaldo que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, si hasta la fecha no les ha pegado un chicle, pues esperan que esto de la ministra vuele, esperan que lo del el culpar, el responsabilizar al presidente del atentado a Ciro Gómez Leiva les va a funcionar y creo que pues se van a quedar esperando, no entienden lo que no entienden, mi querido Eric. Sí, fíjate que yo pienso que que lo que le le pasa sobre todo a a a los propagandistas del del desastre, ¿No? A los a los voceros de de del del antiguo régimen, lo que les está pasando, no, fíjate que he estado pensando que no no creo que sea, no les duela tanto la pérdida del chayote, como la pérdida de credibilidad que han tenido durante durante este sexenio, lo que en realidad les duele y por eso han insistido desde el día uno que desaparezcan las mañaneras, es que son exhibidos, se se son desmentidos en sus calumnias, en sus mentiras, y ellos estaban tan acostumbrados a ser la única voz, a ser a a a que lo que ellos decían era ley, que ahora cuando se les enfrenta, cuando se les se les demuestra que están mintiendo, se sienten muy dolidos, se sienten incluso agredidos, realmente se se sienten agredidos, se la creen, porque sienten como agresión el ser desmentidos todo el tiempo, por supuesto que no toman en cuenta todas las agresiones, mentiras y difamaciones que que publican a diario, ¿No? O sea, y y el grado de cinismo de haber publicado un un desplegado como el que hicieron es es francamente inaudito, ¿No? A los mismos que que llaman a quemar chairos en el chócalo, los mismos que le desean la muerte al presidente, los mismos que llaman al magnicidio, este son los que ahora se dicen agredidos y le piden una autocensura al presidente. Entonces, pero es gente que 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 da por descontada la 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 poca memoria de la gente y y bien dice presidente, sí, que él no politiza, no 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 polariza, sino politiza, y eso esa es la parte que verdaderamente los tiene los tiene lastimados, que la gente ya no les cree, y el pequeño grupo de gente que antes los consideraba que antes les creía, se está dando cuenta de la de de que bueno, pues en realidad no 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 son muy honestos intelectualmente, ni tampoco muy brillantes, entonces los también ellos los están dejando de ver y ven cada día más reducido su auditorio, y eso es lo que los tiene este tan tan molestos, y y y por eso es el nado sincronizado que hacen una y otra vez que se les olvida al pasado, no, pero estaban con hace hace unos días todavía con la reforma electoral y ahora como ya se votó y a todo eso ahora traen ahora traen lo de lo de Ciro y como eso tampoco les funcionó, ahora traen lo de lo del plagio de la tesis esta, no, entonces agarran uno y otro y otro tema tratando de minar la popularidad del presidente que ellos desesperadamente ven crecer todos los días, entonces esto de la de la del del plagio, bueno, pues que se investigue y que tenga las consecuencias que deba tener, eso es otro, ese es otro, otro asunto, no, y pero como decía hace un momento, este de Sevilla, que que este, bueno, pues hay que ver de parte de quién, y vemos que que de parte de quién, bueno, pues es 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 gente que no tiene la calidad moral para hacer esos juicios y se quieren erigir no solo en jueces, sino también en jurado y en y en y en y en sentar en el vaquillo de los acusados a una persona a la que no se le ha comprobado nada aún, entonces este pues creo que 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 añoran, añoran esa fuerza que tenían antes de inclusive de poner presidentes, si añoran, esa es la fuerza que realmente añoran, no es no 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 es tanto el chayote porque piensan que recuperando el poder recuperan el chayote, entonces ese es ese es que el asunto que traen. Oye Eric, y luego me llamó mucho la atención, y grábeme don David, me llamó mucho la atención una declaración que hizo el presidente hoy en Tabasco, a ver ayúdame a a a desmenuzarlo, dice puso sobre la mesa que puede que sonsaquen a un multimillonario para ser candidato de aquí al dos mil veinticuatro, y yo pensaba, eres tú tío Ricardo Salinas Fuego, eres tú joven activista social Claudio X, vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente, y le vamos dando, le vamos poniendo sal y pimienta si te parece mi querido Eric. También se puede dar el caso de que a un multimillonario famoso este lo engampanen, lo sonsaquen, y le digan tú puedes ser presidente, si tienes dinero, además de ser conocido, no, 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 ah, eres exitoso en tus empresas, sí, sí, puede ser, pero una cosa es la administración privada y otra cosa es la administración pública, no es lo mismo, entonces, y decía que cuál es la recompensa que tiene un auténtico político pues el que se sienta bien con su conciencia por estar ayudando a otros y sólo un abrazo de un pobre una bendición un agradecimiento por algo que se hizo en beneficio de esa persona es muchísimo más que todo el oro del mundo. Ya me imagino, ya me imagino a un Claudio X. González entre la gente que saluda al presidente en sus visitas a los pueblos más recónditos de nuestro país, ya me imagino a un Ricardo Salinas Pliego, pero bueno, ¿a quién se referirá el presidente con eso de un millonario que podría ser sonsacado para buscar la presidencia? Híjole, fíjate, yo voy a decir mi opinión, se abren a las apuestas señores, yo creo que se refiere a Ricardo Salinas Pliego, porque cada vez es más evidente también el golpeteo desde la trinchera de Ricardo Salinas Pliego y porque el presidente no ha tenido reparo en mencionar una y otra vez a Claudio X. González, hubiera dicho Claudio X. González, el milloneta. No sé, ¿tú cómo ves, Erick? Fíjate que reflexionando sobre ese asunto esta mañana, estaba yo pensando que si te acuerdas los primeros intentos de la oposición, de unificarse, de crear un frente común, ¿verdad? empezó el protagonismo de Claudio X. Entonces, yo no creo tanto que los políticos, los partidos de oposición son sacaran a Claudio X, sino que más bien está viendo el protagonismo cada vez más intenso que ha tenido este personaje en la política y los intentos que ha hecho para demostrarles a la oposición que él es el bueno, que él es el que sabe organizar, ¿sí? Y que los políticos tradicionales de oposición simplemente no pueden. Y digo, se ha demostrado ampliamente con todo lo que han perdido durante estos durante estos años en elecciones y en votaciones y en el Congreso, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que lo que pasa es que el presidente está viendo el protagonismo que está agarrando Claudio X. Ricardo Salinas no, 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 no lo veo como como lanzado al frente de todo el movimiento político, aunque no lo descarto, ¿no? Digo, le encantan los reflectores, ¿verdad? Pero más bien yo pienso que va sobre Claudio X por este protagonismo que él mismo ha fomentado, ¿verdad? Ahí lo estamos viendo cuando asistió a la marcha muy sonriente, ¿verdad? Y no pudo más que despreciar al primer a la persona del pueblo que se le acercó a pedirle ayuda, ¿no? Entonces es un personaje hueco, vacío, este, es un personaje muy, muy de derecha, ¿no? Este, es el auténtico reflejo del Nini, ¿no? Que ni es activista político, ni es empresario, ¿verdad? No es más que un júnior. No, es activista social, admítelo, Erick Gutiérrez, es activista social, y además joven, dice Raimundo Rivapala, ¿no tendrás de casualidad el audio de tercer grado de ayer, mi querido David? porque si está para para chillar, les dice el presidente, son voceros del conservadurismo, no, él nos ataca desde el púlpito presidencial, les da un ataque así, ¿no? Y luego salen en tercer grado diciendo, debe de tomarse en cuenta como el personaje del 2022 a Claudio X González, cuando más le faltó decir a Rivapalacio porque es guapo, porque tiene dinero, y porque es mi tipo, perdón por decirlo así, tan, tan cabronamente, pero es que se la vas a arrancar, Raimundo, a ver si tiene, a ver si tiene el audio, ahí está el audio, escuchan por, no sé si ya lo escuchaste, Eric, pero, a ver, échalo, David, sí, complicó todo, asunto nacional, bueno, personaje nacional, señor Rivapalacio, pues, yo voy a ir a tono con con el presidente de la república, hombre, y voy a, y voy a decir que el personaje, déjame pedir que quede grabado, que quede grabado, por favor, que quede grabado, porque, porque, para que el presidente de la república se refiera tanto a Claudio X. González, se había referido tanto durante este año, pues, este joven activista social, que para muchos nos parece petulante, increíble, que es el articulador de la oposición, pues, debe ser suficientemente importante para que no deje el presidente de la república de estar señalándolo y de estar diciendo de todo tipo de cosas. creo que lo que ha hecho Claudio X. González, no habla mal de él, sino habla mal de los partidos, habla mal de una clase política que ha necesitado de un outsider, de un activista social, para que vaya y los organice, los ordene y prácticamente se convierta, como hay varias críticas ahí contra él, que se convierta en el gerente de la oposición. A ver, con mucho respeto voy a decir, pero, ¿cómo dicen jaladas? O sea, a ver, Claudio X. González no ha logrado articular nada, ha comprado a billetazos voluntades, ¿y qué es lo que ha construido Claudio X. González? ¿Una alianza con Alito? Que dio un golpe en la mesa y va a extender su mandato en el PRI hasta el 2024 antidemocráticamente, no lo digo yo, lo dice el chino Chong y lo dice Claudia Ruiz Maciú, que van a llevar el caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hacer una alianza con el PRD que está a punto de perder el registro, ganarse las descalificaciones una y otra vez de personajes como Dante Delgado, el gerente de Movimiento Ciudadano, hacer una alianza con ¿con quién? ¿con Meco? Digo, ¿qué digo? ¿Marco Cortés? A ver, yo no sé qué parte no entiende Rivapalacio de que el presidente Andrés Manuel López Obrador exiba a Claudio X. González para mostrarle a México que en algunos partidos políticos siguen haciendo válido eso de que con dinero baila el perro. Mi querido Eric, escucho tus opiniones. Sí, primero a Raimundo Rivapalacio le faltó decir qué fuentes cercanas le comentaron, ¿no? Como si no... Sí, 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 por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. ¿Verdad? Mira, hay que tomar en cuenta que Claudio X ha hecho alianzas o ha comprado las voluntades de las dirigencias de los partidos, no así de las bases de los partidos. Recordemos que todas las encuestas indican que las bases del PAN no votarían por un candidato priista y viceversa. Entonces, no está comprando las voluntades de los partidos, está comprando la voluntad de los dirigentes de los partidos. ¿Verdad? Que inclusive recurren a métodos completamente antidemocráticos como lo hizo primero Marco Cortés y ahora lo hizo Alejandro Moreno. ¿Verdad? Para perpetuarse en el poder con la intención de ellos designar o coordinar quiénes serán los candidatos del año que entra y del 24. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que realmente está sucediendo como acostumbra el tipo de personaje como Claudio Kiss que acostumbran hacer acuerdos, hacer negociaciones en las cúpulas sin tomar en cuenta a la gente. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué lo menciona tanto López Obrador? Porque por la cantidad de barbaridades que dice y hace. O sea, es que es un ejemplo de la vacuidad y de la asinapsis que tiene la derecha en México, ¿no? Que sinceramente no nos merecemos esta oposición, nos mereceríamos una oposición propositiva, una oposición que presente un nuevo proyecto alternativo de nación. Sin embargo, lo único que tenemos es un nado sincronizado por un supuesto plagio, un nado sincronizado porque defienden al INE, pero ninguna propuesta, ningún proyecto, nada que presentarle a la población. Esa vacuidad es la que provoca que sean tan mencionados cada rato como ejemplo, ¿no? No es porque sea Claudio X y no es el ejemplo de lo que representa la oposición en México y entonces no hay ningún mérito por parte de Claudio X, ningún mérito político, ningún mérito social que lo lleve a hacer como dice Raymundo, como le dijeron a Raymundo Riva Palacio en sus fuentes cercanas, que pueda ser el hombre del año. No, están cabrones. Y por cierto, hoy para cerrar, mi querido Eric, el presidente allá en Tabasco, pues, sí hay que decirlo, ha reconocido la labor de Adán Augusto López Hernández como secretario de Gobernación y se vuelve a referir a sus dos hermanos y a su hermana, esto para hablar de Adán, para hablar de Marcelo, para hablar de Claudia, pero el presidente dice, y creo que lo dice claramente allá en Tabasco, en la tierra de Adán Augusto, que el exgobernador de aquel estado y hoy secretario de Gobernación tiene la habilidad para sustituirlo y es cuando habla de Claudia y de Marcelo, esto fue lo que dijo el presidente, en comparación, pues, a esa oposición que ni con Ricardo Salinas Fuego, ni con Lili Tellez, ni con Claudio X, ni con el que me pongas, parece que tiene con qué hacerle frente a la que esperemos sea la aplanadora de la 4T en el proceso electoral presidencial del 2024, esto fue lo que dijo el presidente. Luis Enrique Martínez, reportero del diario Rumbo Nuevo que acaba noviembre de cumplir 79 años como diario de circulación regional. Presidente, ahora que dice la reivindicación del sureste le pregunto, cuando usted pensó en invitar al licenciado Adán Augusto López Hernández como secretario de Gobernación, ¿pensó que tendría madera para instalarse en la competencia en tan poco tiempo por la candidatura de la presidencia de la República? Esa es una moña Adán es muy competente está formado yo tengo la tranquilidad que los que pueden sustituirme sustituirme los que están más visibles de los que más se habla son son gentes con mucha experiencia en la política y en la administración pública eso me da tranquilidad mucha tranquilidad porque voy a entregar la estafeta a gente experimentada entonces Adán ustedes lo conocen ha sido legislador ha estado de gobernador ahora secretario de Gobernación pero lo mismo Marcelo Ebrard legislador jefe de gobierno de la ciudad secretario de Relaciones Exteriores y lo mismo Claudia Sheinbaum jefa delegacional jefa de gobierno en la ciudad de México todos con experiencia no va a haber tapados no hay tapados y no hay dedazo Madán además de ser mi hermano es mi paisano Marcelo es mi hermano Claudia es mi hermana y lo más importante es que coincidimos en el proyecto de transformación en pensar en el beneficio del pueblo de México eso eso es lo mero principal poner por delante el interés del pueblo y de la nación esto es profundo esto es importante mi querido Erick para cerrar el presidente le sigue apostando a la unidad más allá de los gritos de que no la encuesta no que un voto directo como dice Ricardo Monreal que por cierto no aparece en el grupo de los brothers de los hermanos del presidente aunque le duela al coordinador de los senadores de Morena no estuvo ni siquiera invitado al evento con diputados y senadores diputadas y senadoras en Palacio Nacional hace unos días por su voto en contra del plan B de reforma electoral el presidente creo yo salvo que tú me digas otra cosa nos sigue diciendo prestemos la atención al 2024 a proteger el método que es la encuesta a proteger la unidad porque cualquiera de los tres déjense de pleitos estériles cualquiera de los tres va a seguir la ruta que hemos marcado y que sea la encuesta que sea el pueblo a través de este método el que decida lo digo porque ha habido arrebatos últimamente por los resultados en Coahuila puede ser que con justa razón pero el presidente dice hay que poner la mira más arriba más alta y más adelante bueno eso es lo que yo entiendo o así lo leo al presidente mi querido Eric fíjate que al respecto yo también me siento muy tranquilo porque cada uno de los precandidatos Adán Marcelo y Claudia tiene sus muy particulares capacidades y cualidades cada uno Adán es un excelente operador político ¿verdad? digo lograr que no solamente se aprobara la ley de la Guardia Nacional a nivel nacional sino también que 18 de los 32 estados la aprobaran etcétera es un muy buen operador político Marcelo bueno pues ni se diga lograr lo que logró en la pandemia lograr que tuviéramos las vacunas a tiempo organizar el CELAC lo que logró sacar a Evo Morales casi logra sacar a de Perú a Pedro Castillo Pedro Castillo ya sacó a la familia o sea es muy 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 bueno en 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 su campo Claudia digo lo que ha logrado en la Ciudad de México es impresionante ¿no? o sea cuando estuvimos en su informe en su cuarto informe o sea a mí se me cayó la quijada de ver cuánto ha logrado Claudia en en estos cuatro años ¿no? Entonces cada uno tiene sus capacidades y sus cualidades ahora la tienen más fácil ellos porque ya tenemos una cuarta transformación bien cimentada bien estructurada y bien bien diseñada y tenemos un proyecto de nación en el que 70% de los mexicanos estamos de acuerdo y apoyamos entonces todo lo que tiene que hacer el siguiente bueno pues es continuar con el proyecto de nación y profundizar la cuarta transformación y cualquiera de estos tres lo garantiza ¿verdad? Entonces obviamente yo doy por descontado a Ricardo Monreal yo pienso que si no se va con el pan naranja se va como independiente pero definitivamente yo no lo veo como candidato de 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 morena ¿no? Ahora del otro lado pues como decíamos hace un momento no tienen nada no solo hay que recordar que lo principal lo principal es el proyecto después viene la persona y por último viene el partido y esta gente de la oposición ni tiene proyecto ni tiene persona ni tiene partido a año y medio de las de las elecciones del 24 entonces para mí la 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 elección presidencial del 24 ya ya está dada inclusive los grandes 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 capitales que se reúnen cada creo que son cada cuatro años se reúnen para ver la perspectiva de lo que sucederá en el mundo y y y recomendar sus inversiones ya dan por descontado que va a ganar Morena en el 24 o sea estas esas grandes Black Rock y todos esos grandes capitales ya asumen que va a ganar López Obrador recomiendan la inversión en México y este y y asumen el triunfo de de Morena en la presidencia ahora yo veo el problema yo lo veo y no lo puedo enfatizar suficiente en que necesitamos entregarle a la cuarta transformación también el congreso esa es la parte que 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 no está tan clara y es la parte que debemos trabajar porque sin el congreso no se puede gobernar sin el congreso no se puede profundizar la cuarta transformación entonces necesitamos asegurar no sólo la presidencia sino también el congreso también la la cámara de diputados y también la cámara la cámara de senadores necesitamos lograr una mayoría cuando menos una mayoría simple si no es que una mayoría calificada en 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 el congreso de tal manera que pueda que pueda seguir avanzando la cuarta transformación entonces nos quedan en el tintero cosas como la reforma electoral la reforma constitucional electoral que se quedó que se quedó en el en el tintero entonces este necesitamos esa esa ese impulso de la de de del congreso de la unión y respecto a lo del año que viene bueno el estado de méxico es claro y evidente que lo va a ganar la maestra verdad este yo no le veo sinceramente no le veo problemas por ahí donde veo problemas es en es en coahuila con el candidato que salió elegido y muchos dicen es que porque lo eligieron bueno pues es que es que allá es popular o sea allá lo conocen y allá todavía hay mucha gente que confía en él entonces digo no podemos este ir en contra de la voluntad de la gente si es que se puede confiar en 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 esa encuesta que en mi en mi caso en mi opinión verdad yo no tengo elementos para dudar de la de la encuesta pero bueno pues puede suceder pero ya quedó Guadiana ahora no 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 este no es el candidato ideal estoy de acuerdo este es muy cuestionable estoy de acuerdo pero la opción es regresarle el poder a a a a la derecha regresarle el poder a la oposición esa es esa es la la opción y lo que entonces nos tocaría a nosotros es retomar el poder en nuestras manos como población como ciudadanía retomar el poder en nuestras manos y exigirle a así es que queda como gobernador exigirle que respete y continúe con la con la cuarta transformación y reclamarle si no lo hace como corresponda a cualquier opositor si reclamarle con marchas con plantones con lo que sea necesario para que se 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 ciña a a a a a a los deseos del 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 pueblo ese es ese es el el ese es la la el triunfo más grande que tiene la cuarta transformación que es regresarnos el poder al pueblo ahora nos toca nosotros como ciudadanía ejercer ese poder mi querido Erick Gutiérrez como siempre agradecido porque llegues a compartir tus opiniones con la audiencia de sin censura porque no a esta audiencia también los invitamos para que respalden los esfuerzos que realizan ustedes desde sin línea MX desde tus cuentas en redes sociales y obviamente deseándote lo mejor en esta temporada de fiestas decembrinas y espero vernos pronto para compartir un cafecito y una comidita mi querido Erick claro claro que sí con mucho gusto este pues síganos por favor estamos en todas las redes sociales como sin línea MX los dos canales de YouTube sin línea MX y sin línea MX TV este estamos en Facebook Twitter Instagram Tik Tok en todos lados como sin línea MX este por favor apóyenos mi Twitter personal es arroba erickisback1 y pues los invitamos a que a que nos vean y nos sigan y nos lean en la página web sin línea MX punto com verdad y pues un muy fuerte abrazo mi querido Vicente y sí con mucho gusto cuando tú me digas nos vemos verdad ya se ya se falta un cafecito una comidita por ahí para para intercambiar opiniones y darnos un fuerte abrazo por lo pronto te mando un muy muy fuerte abrazo y que pases bonito esta navidad con tus seres queridos y un abrazo a todo el equipo de Sin Censura por favor muy bien pues te mando un abrazo querido Eric brother nos vemos pronto el querido Eric Gutiérrez hablando con nosotros Sin Censura